¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mamabies! A la hora de comer, lavo mis manos. Después de jugar, lavo mis manos. Si estornudo a cheese o al toser, lavo mis manos. Lavo, lavo bien mis manos. Agua y jabón hay que usar. Roto y friego bien mis manos. Un, dos, tres días secas. ¡A la hora de comer, lavo mis manos! ¡A la hora de comer, lavo mis manos! ¡A la hora de comer, lavo mis manos! Lavo, lavo bien mis manos. Agua y jabón hay que usar. Roto y friego bien mis manos. Un, dos, tres y a secar. Un, dos, tres y a secar. ¡A la hora de comer, lavo mis manos! 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 ¡A lavenidos, dos, tres y a secεί qui para comer themselves!